La palabra del diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Antes de referirme al presupuesto, quería hacer referencia a una cuestión sobre la reciente carta que publicó la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde allí propone un gran acuerdo nacional para superar la crisis actual. Un gran acuerdo nacional que incluiría no sólo a Macri y su fuerza política, sino además a los grandes empresarios, entre ellos a Roca, a Blackier, que en la última dictadura genocida tenían campos de concentración en las empresas para torturar a sus obreros. ¿Qué otra muestra es necesaria, Presidente, de que este gobierno no tiene para ofrecer más que la resignación que este planteo para que las organizaciones de la clase trabajadora pacten el ajuste con sus verdugos? Si tenemos una certeza, esa es que solamente la movilización de millones y millones puede torcerle el brazo a la clase dominante y al Fondo Monetario Internacional que quieren imponer que esta crisis la paguen los sectores populares. Señor Presidente, este es el único camino posible, realista, para terminar de una vez por todas con la decadencia sin fin a la que nos condenan los dueños del país y sus personeros políticos. Quiero decir, Presidente, yendo a este presupuesto que hemos debatido largamente en la comisión y nos hemos expresado que, como ya hemos dicho, es un presupuesto de ajuste a la medida de la negociación y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si comparamos el presupuesto 2021 contra el presupuesto 2020, tenemos un ajuste en términos reales de los gastos primarios del 9,5%. Repasemos algunos números, algo ya se dijo, salud pierde el 10% del presupuesto, Presidente, 10% de recortes en salud en medio de la pandemia. No vamos a responder el argumento de que este presupuesto está hecho considerando que no va a haber pandemia, porque lo consideramos un insulto a la inteligencia del pueblo argentino. El gasto social que sufre un tijeretazo enorme, fíjese, 36% de recorte en la tarjeta alimentar, 7% en la asignación universal por hijo, cuando la pobreza no para de crecer y tampoco vamos a responder ese argumento de que de repente desaparecería la emergencia social el 1 de enero del 2021. Se elimina el IFE a 9 millones de personas. Hemos cuestionado de que el IFE era insuficiente porque terminó siendo de 5.000 pesos mensuales para aquellas personas que se quedaron sin ingresos, en su mayoría trabajadoras y trabajadores informales, que se quedaron sin nada, muchos jóvenes, precarizados, de los más explotados de la clase de trabajadores, ahí hay un tijeretazo y un recorte enorme de este presupuesto. También ajuste a jubiladas y jubilados que tenemos que sumar al ajuste de este año, que significó un recorte de 72.000 millones de pesos por la suspensión de la movilidad y los pagos por decreto. En viviendas nuevas el presupuesto se propone construir 12.000 viviendas y estipula un gasto de alrededor de 150 millones de dólares, Presidente, cuando de deuda se van a pagar 6.000 millones. Están claras las prioridades. Para las universidades prevé un recorte del 10% del presupuesto con caída para los salarios de docentes, que están rechazando, por otro lado, con un paro, la oferta del 7% de aumento, 7% de aumento, la misma miseria que firmó UPCN para miles de trabajadoras y trabajadores del Estado, mientras a los bonistas les regalan estos instrumentos en pesos, pero atados al dólar, atados a la inflación, para cuidar pobrecitos, porque tienen incertidumbre. Lo mismo pasa con los tarifazos que están estipulados en el presupuesto, pero, como se dijo recién, va a haber un bono de 29.000 millones de pesos para las petroleras para resarcirlas por las pérdidas que tuvieron por la devaluación del 2018 y el 2019, Presidente. Y a los jubilados que los vienen ajustando desde el gobierno de Macri y a la mayoría del pueblo con los tarifazos, por supuesto. Mire, Presidente, está claro que este presupuesto no es un presupuesto para poner de pie a la Argentina, sino que es una hoja de ruta para seguir profundizando el ajuste, para seguir profundizando la decadencia y el atraso del país. Cuando Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional, dijimos en aquel momento que ese era un pacto de coloniaje, que se iniciaba un nuevo saqueo histórico a las mayorías populares de la Nación. El cuarto en la historia reciente desde la dictadura, esta parte para ser más preciso. El primero se dio con la dictadura genocida de Videla y Martínez de Hoz que se impuso con el terror para aplastar a una generación y a la insurgencia obrera y popular de aquellos años. La deuda externa pasó de 8 mil millones de dólares a 45 mil millones, Presidente. Los especuladores financieros, el gran capital tuvieron su fiesta mientras los salarios perdieron un 30%. Después vino el gobierno de Alfonsín que se tuvo que retirar anticipadamente con la hiperinflación, un golpe económico que empujó a millones y millones a la pobreza. Asumió Menem que junto con Alzogaray y Cavallo impusieron el neoliberalismo, miles de despidos de trabajadores estatales, privatizaciones. La flexibilización laboral, el endeudamiento. Ahí los grandes empresarios, Presidente, no tuvieron ningún prejuicio con el peronismo liderado por Menem. Es más, lo aplaudieron de pie, a rabiar. Después, Presidente, en aquella Constitución del 94 quedó plasmado esa entrega que firmaron, recuerdo, tanto radicales como frepacistas y peronistas. Después, la alianza que culminó, Presidente, con las movilizaciones del 2001. Vino Dualde impuso la mega devaluación. Después del trabajo sucio de ese brutal ajuste, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que pagaron 200.000 millones de dólares de deuda, no modificaron ninguno de los problemas estructurales de los saqueos anteriores y se abrió el camino para que vuelvan los saqueadores con el gobierno de Macri. Un gobierno de Cambiemos que, recordemos que decía, hablaba del reformismo permanente, reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria para bajarle impuestos a los ricos. Las movilizaciones de diciembre del 2017 le pusieron un freno y después vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hemos visto, Presidente, este año que para pagar la deuda a estos lobos de Wall Street y para pagarle al Fondo Monetario Internacional no hay ninguna grieta. Acá no hubo ninguna grieta, sino que hay un gran acuerdo, a excepción, por supuesto, del Frente de Izquierda. Una deuda que ni siquiera investigaron las estafas que algunos denunciaban cuando estaban en la oposición. Acá, Presidente, todos tienen acuerdo en hacer un ajuste. Están usando la pandemia para aplicar una reforma laboral en los hechos, para bajar los salarios, para aumentar la pobreza, la desocupación. Lo único que pide Cambiemos es que sea mayor aún el ajuste. Repiten la receta liberal que ya fracasó con Macri. Lo que están discutiendo son las cuotas del ajuste, pero todos sostienen el régimen del FMI. Pero, Presidente, estamos viendo frente a esto familias que en Guernica y en muchos otros lugares están a partir de la acción directa reclamando tierra y un techo para poder vivir. Que están mostrando un gran ejemplo de que esas familias no se resignan a lo que quiere el Fondo Monetario Internacional y los grandes grupos económicos. Tenemos el orgullo, Presidente, desde nuestro partido, el PT y el Frente de Izquierda de estar acompañando esa heroica lucha que están dando esas familias mientras el gobierno de Kicillof amenaza constantemente con la represión, los extorsiona para que firmen ahora, inclusive con algunos anexos secretos que tienen que firmar sin poder leerlos siquiera, sin saber lo que dicen. También tenemos el ejemplo de nuestras hermanas y hermanos en Chile, del otro lado de la cordillera. Hemos visto en el 2019 las enormes movilizaciones que iniciaron un camino para terminar con toda la herencia pinochetista y de los gobiernos posteriores. El resultado electoral de la paliza de la derecha del último domingo es un punto de apoyo a pesar de las trampas y de los límites para que se avance en terminar con esa herencia y se imponga y se conquiste una verdadera Asamblea Constituyente libre y soberana. Presidente, para terminar, lo que nos están demostrando en Chile es que para dar un vuelco drástico a esta situación, a esta crisis, en favor de las grandes mayorías, es necesario una gran movilización de toda la clase trabajadora. Es el único lenguaje que entienden los dueños de todo. Esa movilización tiene que imponer medidas de fondo, empezando por el desconocimiento soberano de la deuda, el monopolio estatal del comercio exterior, avanzar en la renacionalización de todo el sistema energético para acabar con los tarifazos, la nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales, un conjunto de medidas, Presidente, para que esta crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo y destinar todos los recursos del país a las necesidades sociales. Muchas gracias.